Hola mis chicos, bienvenidos otro día más al canal Hoy os traigo un vídeo que espero que os guste que además os sirva de inspiración porque ahora mismo es temporada de nieve muy bien de gente va a la nieve y he estado los últimos días con la roca y con las razas village en la nieve y bueno, aparte de los looks que yo llevaba también la estilista y para la producción me han puesto looks super mega top que molan un montón, más originales la verdad, de los que yo suelo llevar porque suelen como más sencillas y dije, estos lookazos los tengo que grabar y los tengo que enseñar en Youtube si me seguís en Instagram podréis ver allí el resultado del vídeo que hemos estado grabando hemos hecho cosas super guays y también fotones que cuando me las pase las empezaré a subir así que nada, quedaros porque creo que os va a servir de inspiración por lo menos y que os va a gustar un montón esta recopilación de looks molones para la nieve y para el frío extremo el primer look es el que llevo puesto porque de hecho acabo de llegar ahora mismo de vaqueira tengo que confesar que lo repetí porque el primer día para el viaje me puse el mismo y después he vuelto con él porque es super cómodo creo que va un poco mona dentro de lo que cabe y creo que es una idea muy buena para el invierno porque al final parece como que en invierno siempre tenemos que ir con colores oscuros pero yo soy muy fan del blanco y de los colores crudos para el invierno eso sí, tengo que confesar que cuando escogí del armario pensé que eran los vaqueros que estaban sin romper y cogí los rotos y luego en la nieve pasa un poco de frío en las rodillas así que mejor si utilizáis este look pero con un vaquero que no esté roto y como veis es algo muy sencillo un vaquero claro con un montón de prendas crudas o blancas o blanco roto como lo queráis llamar como este gorro de punto alucinante que es de ASOS este jersey que es de Zara de temporada bueno de la temporada de invierno no sé si seguirá todavía disponible y un abrigo que también es de H&M de la temporada de invierno que no me quito y que habéis visto también en el vídeo de looks que hice en Burgos que la verdad es que me parece súper bonito y entonces combinar un montón de prendas claras con un vaquero claro y luego le metí las U que llevo aquí puestas en color camel que le da así como un poco más de toque de color pero en general es que me encanta el blanco y los crudos para el invierno aparte que voy súper cómoda y calentita para viajar el siguiente look es uno de los que diseñó o pensó ideó la estilista para la producción y es mucho más top no es tan sencillo como el que llevo yo ahora mismo puesto tiene un poco de inspiración de años 70 años 80 ¿no? cuando el esquí era blanco, rojo, azul y la verdad es que me alucina el resultado cuando me lo enseñó y yo en plan me encanta con esta chaqueta de Levis con este pelito con las mangas con el azul y el rojo la verdad es que me parece súper alucinante y es eso me encanta esta estética como retro para la nieve o sea es una tendencia total y siempre que podéis escoger prendas combinando estos colores el rojo el azul y el blanco creo que vais a triunfar la verdad es que yo suelo ser mucho más sosa y mucho más básica para la nieve yo misma la voy a coger de inspiración y voy a intentar hacer looks un poco más currados para cuando hacemos nuestras escapadas para esquiar o para hacer esto el siguiente look es un look técnico no es un look de up ski como los dos que os acabo de enseñar este look es un total look en rojo que también os repito yo no soy de rojo pero la verdad es que el estilista de la roca y de las razas village me lo propuso me moló un montón me vi súper favorecida y nunca voy con un total look en la nieve ya os digo yo soy más casual no sé como más tirada la nieve me pareció como de súper diva he de decir que aquí cuando grabé el vídeo ya me había quitado los pantalones técnicos y ella misma me enseñó un truco que me dijo si llevas unos leggings chulos debajo de los pantalones técnicos cuando bajas de pistas te quitas las botas de esquiar que obviamente me las quité y te quitas el pantalón técnico y te quedas con los leggings y el lookazo para estar aquí como de postureo y de cervecitas y la verdad es que molaba un montón con las botas peludas de u que es que son cosas que a lo mejor yo no me pondría o no se me hubiese ocurrido ponerme para la nieve pero que cuando me las han propuesto me han flipado y he ido súper cómoda súper a gusto y pensando que volaba un montón ¿sabéis? espero que esto también os sirva de inspiración a vosotros porque quizás os da un empujón para atreveros más cuando vais a la nieve porque este look para esquiar me pareció pero lo más el siguiente look como vais a ver no es mío es de una de las chicas que viajan conmigo de Lisa y es que la vi tan guay tan molona y tan guapa que dije Eli ¿te importa este que grabo para mi vídeo de inspiración de looks para Youtube? y ella se prestó muy maja y como veis pues bueno va con un abrigo de pelo súper bonito en color camel con un jersey que combina camel y gris con una estafa súper fácil y un gorro en color crudo no sé me flipo con las botas en color beige y no sé la verdad es que me encantó la combinación de colores y la combinación de prendas la vi tan molona que le pedí por favor que hiciera de estrella invitada en este vídeo porque dije mira así ven otro look que además sí que es como más fácil porque tenemos quizás más prendas de estos colores o de este rollo que otros que os he enseñado que sí que son como más especiales y la verdad es que me flipo y es que no puede faltar un abrigo de pelo si vamos a la nieve porque para mí los abrigos de pelo es lo que más abriga del mundo bueno incluso para turismo de ciudad también en invierno cuando viajo pues uso un montón los abrigos de pelo y son increíbles así que no podía ir más mola aunque sea que mola un montón como baile el siguiente look el siguiente look también es técnico es el que utilicé de hecho para subir en el helicóptero y la verdad es que tampoco es algo que yo suelo usar no utilizo total looks en blanco ni en crudo para ir a la nieve siempre voy como con colores y me flipo me pareció como super cool o como muy fashion ir toda entera de blanco o de crudo ya os digo a mí no se me ocurriría que no suelo utilizar cuando voy a la nieve y que me propuso la estilista y me flipo el total look de hecho es que nunca voy con total look y me pareció una idea muy guay tanto el rojo como el blanco que creo que a veces hay que salir un poquito de nuestra zona de confort y decir hey como mola esto la chaqueta es una pasada que sepáis que por cierto la mayoría de los looks os voy a poner las marcas y todo abajo pero la mayoría de los looks que me han puesto para producción sobre todo los míos propios también hay alguna cosa porque soy clienta de la roca y de las ratas village si vivís en Madrid o en Barcelona que sepáis que todas estas marcas están allí y están con super descuentos y por ejemplo en la papiri que hay un montón de cosas técnicas que estoy enseñando en este vídeo uuuh tal está en esos dos sitios con descuentos que alucináis y para terminar esto es un look que es medio mío medio de la producción porque le hice a la estilista guau me flipa y tal yo tenía un jersey negro de cuello vuelto que creo que os he enseñado en algún haul que es de Zara y ella me puso unos leggings técnicos de Nappa Piri creo que eran también o sea porque calientan un montón claro no sabes lo que llevas con tus leggings de calcedonia o de cualquier otra marca y me puso unos leggings de Nappa Piri con mi jersey con mis botas que son unas moon boots en un color negro de pelo que son de apreski que abrigan un montón y que obviamente pues son resistentes al agua y a la nieve y me parece una super idea un total look en un color neutro y de repente te pongo un abrigo en un color más cantoso para darle un poco de alegría en este caso pues iba enterita de negro como veis las gafas también son de la roca y de las rotas village y de repente aquí el abrigo de pelo en un color amarillo pollo que me pareció super guay y no sé como vas tan tirada con leggings con jerseys con botas en la nieve pues no sé no te pones faldas no te pones vestidos no te pones tacones me parece una super idea pues tener abrigos especiales o complementos especiales como para ir más cañera ¿no? para no ir tan tirada digamos y este total look en negro con el abrigo amarillo pollo las maxi gafas el gorro tal me parece lo más pues esto ha sido todo espero que os haya gustado este vídeo uuuh se hace la luz otra vez esperadme ahora si es que hay sol y nubes en Madrid ¿qué le voy a hacer? ya sabéis que esto me mata cada vez que hago vídeos pero no lo puedo controlar así que lo siento un montón que espero que os haya gustado este vídeo con inspiración de looks para la nieve si eso sí me dais un like que espero que como a mí me ha pasado a vosotros también os sirve inspiración para salir un poquito de la zona de confort y a probar cosas diferentes cuando vamos a la nene no estar siempre tan tiradas y nada que os suscribáis al canal y que nos vemos el domingo que viene os mando un besito en los domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!